La Parroquia San Isidro Labrador de Maimón invita a la tarde de alabanza juvenil, el domingo 5 de marzo, desde las 12 de la tarde, con Erick Ramírez, Misatri, un pueblo joven que alaba y adora a Dios. Domingo 5 de marzo, Erick Ramírez, Misatri, Parroquia San Isidro Labrador de Maimón. Ven con toda tu familia para disfrutar de una tarde de alabanza y adoración envuelta en las canciones de Erick Ramírez y Misatri. Erick Ramírez, Misatri, un pueblo joven que alaba y adora a Dios.